En la esquina, un gran luchador, forma parte de una gran familia luchística, Dos Carlos. Y como siempre lo acompaña, su amigo inseparable al luche, Disnieblas Seniors. En la esquina opuesta, una magnífica pareja de grandes maestros, El Fantasma de la Suerte. Y su pareja, Mister Personalidad. En todo el mundo se reconoce como el gran maestro, Mil Máscaras. Pues no cabe duda, Mil Máscaras recibe el cariño de todo este público, que es la cosecha de su esfuerzo. El luchador internacional más reconocido, No quiera que él se para, sabe la gente que el maestro Mil Máscaras hará magia en el cuadrilátero. Usted lo puede ver, la longevidad, la presencia, su mística, su máscara. En fin, él todo es una gran personalidad. De ahí, ese apócope que recibe y el aplauso. Ahora, atención, mi querido Andrés Manuel, mi querido Leo Reaño, se enfrenta a otra leyenda, otro hombre que ha ido incontables veces al Japón. Y estamos hablando del orgullo de San Luis, el señor Tosca. Efectivamente, esto ha empezado perfectamente. Para que les aplaudan antes de empezar, para que el público los vea con un gran respeto. Vean nada más este movimiento de dos caras, un cuatro al brazo. Pero miren nada más aquí jalando, como debe ser, como mandan los cánones. Esta es la forma. Dicen que llaves contra llaves perfectamente, y ellos lo manejan. Ahora esta cruceta bien lo gira. No estaba satisfecho. Mil Máscaras con este movimiento. Pero esto, 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 viajante, querido Leo. Pero esto es sensacional, ¿eh? Así es, mi queridísimo Andrés Maroña. Es un platillo gourmet el que estamos viviendo. En esta ocasión, en el todo, por en todo, el llaveo y el contra llaveo. Y hay que recordar que Mil Máscaras y Dos Caras son hermanos. Se están enfrentando por este que es la sangre de los hermanos, mi queridísimo Andrés. ¿Será Caín y Abel? ¿Será Caín y Abel? Así es, como tú bien lo mencionas. Viene el castigo hacia el brazo derecho de este que es Dos Caras. Vámonos ya, el juego de cuerdas, la danza de Coyote y el correo camino. Es impresionante. Se topa Dos Caras Junior con una auténtica mole. Este que es Mil Máscaras, más, más recargado que nunca, mi queridísimo Jesús. Y aquí los tenemos. Aquí los tenemos, Leo Riaño. Qué demostración de manejar la lona. El llaveo, el contra llaveo. Y, obviamente, el público está en silencio. Y ahora les aplauden, a pesar de ser hermanos, son rivales, son profesionales. Ahí tenemos, incluso, aplaudiendo al mismísimo Negro Navarro, porque tiene un doctorado en lucha libre. Y fíjate, haciendo una reflexión, mi querido Leo Riaño, Andrés Maroñas, estos luchadores son de cartel internacional. Dos Caras, lo mismo que Tinieblas y Mil Máscaras. Y Fantasma ha luchado en los lugares más recónditos del globo terráqueo. Bueno, recuerdo las historias que el fantasma me contaba cuando yo era niño. Hablaba de esas históricas batallas que hizo allá en Irak, que hizo en Bombay, la India, que ha hecho en muchos lugares, en países donde incluso había guerra. Él llevaba la lucha libre y, obviamente, sigue llevando en la sangre y nos sigue deleitando. Un gran físico, longevidad absoluta. ¿Cuál será el secreto, Andrés Maroñas, para que estos hombres no acumulen años, sino solamente la experiencia? Luego te lo digo, pero mira nada más, jalando. Jalando bien como mandan los caras. Y vea usted la masa muscular del fantasma, pero el trabajo de gimnasio de dos caras. Aquí, esta es la de a caballo, que inmortalizara el santo. Mira nada más, jala, jala bien, no bien. Esto nos deja saborear la lucha libre de las llaves y las contrallaves, Leo. Así es, mi queridísimo Andrés, vámonos. Ya estamos transmitiendo desde el Estado de México, cuya creación como Estado fue el 28 de febrero del año de 1824. Mientras tanto, el referee, el negro Navarro, haciendo de las suyas, observando. Observando finamente el castigo, viene ya esta llave. Esta evolución por parte del fantasma. Y ojo, porque entra ya a romper el castigo este que es el impresionante Tinieblas. Vámonos ya con el trabajo en equipo. Vienen de promoción. Este que es dos caras junior y Tinieblas, con la promoción al 2x1. Mientras tanto, entra Mil Máscaras. El maestro internacional, Mil Máscaras. Vámonos ya contigo, mi queridísimo Andrés Maroña. Bueno, pues aquí, cuidado, cuidado, porque puede haber algo, algo grande. Ya en este momento el fantasma va por todo. Vea la gran fortaleza del fantasma, pero aquí lo están agarrando al 2x1. Los caras, se equivoca, se equivoca.